Que hermosa es ver la mojana, ay, vestida de olivo Ver una garza morena libre en un manantial Contemplar la encenada bella de mi morrosquillón Jugueteando con la brisa fresca y abrazando el mar Es mirar el San Jorge en su extensión, la sabana y los montes de María Y escuchar la bonita melodía que vas a ver cantando en el playón Sucre, tú eres lo más lindo de nuestra nación Te llevo conmigo en mi corazón Con esta hermosa panorámica en La Peñata, municipio de Morroa Les doy la bienvenida una vez más a Sucre Diferente Programa institucional de la Gobernación de Sucre En esta edición les vamos a contar las noticias más importantes Sobre la gestión de la Gobernación de Sucre en esta última semana Bienvenidos El ministro de Agricultura Rodolfo C. Navarro Fue el designado por el presidente Iván Duque para seguir e inspeccionar el proceso electoral en el departamento Durante la jornada recorrió varios municipios de Sucre Sucre vivió una fiesta democrática en completa normalidad el pasado domingo De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades al culminar la jornada El delegado de presidencia para el departamento durante las elecciones El ministro de Agricultura Rodolfo Sea Destacó que las 400 mesas habilitadas se abrieron normalmente Y solo en dos se presentaron problemas por inundaciones Lo cual fue solucionado sin ningún contratiempo Ese sería el parte de tranquilidad que podemos dar aquí en el departamento de Sucre En este acompañamiento que hemos hecho a la jornada electoral La gobernadora encargada de Sucre, Lucy García Montes Agradeció a toda la fuerza pública y demás entidades por su compromiso Para que esta jornada haya transcurrido en calma y completa normalidad Quiero felicitar a todo el departamento de Sucre Por llevar a cabo una jornada y una fiesta democrática en paz A los habitantes de nuestro municipio de Sucre Especialmente a los corregimientos de Calzón Blanco y Fundación Reconocerles su participación en el deseo de ejercer el derecho al voto libre, transparente Y sobre todo con una paz absoluta Por su parte, entidades como Procuraduría y Fiscalía Resaltaron que no se presentaron capturas ni denuncias por el delito contra el sufragio Por último, García Montes agradeció a los sucreños su participación activa y transparente Para que esta jornada electoral se desarrollara con tranquilidad Demostrando que Sucre es un territorio de paz La gobernación de Sucre y el gobierno nacional sirvieron de garantes Durante las elecciones presidenciales en el departamento de Sucre Funcionarios de orden nacional y departamental Corroboraron que no se presentaran inconvenientes en materia de orden público Y que la logística de la jornada estuviese acorde a lo dispuesto Hasta los municipios de Sincey y Corozal Se desplazaron la gobernadora encargada, Lucy García Montes Y el delegado de presidencia para las elecciones en Sucre El ministro de Agricultura, Rodolfo C.A. Navarro En estas localidades de la sabana sucreña Sus habitantes salieron desde tempranas horas a votar Y no se presentaron inconvenientes Sucre ha celebrado unas elecciones tranquilas Con todas nuestras fuerzas Nos unimos y le decimos gracias, gracias, gracias Gracias departamento de Sucre Los invitamos a que continúen con una fiesta democrática en paz Y que los comicios electorales sigan con la misma responsabilidad Y la transparencia en que todo este desarrollo de la elección Se ha dado en nuestro departamento Reportamos entonces absoluta tranquilidad en estos momentos Y seguimos atentos a todo el desarrollo de la jornada que viene Entre tanto, el secretario del interior del departamento Luis José Guerra Barrios Y el delegado del ministerio del interior Ismael Námen Gutiérrez Inspeccionaron la jornada de los municipios de Tolú y Coveñas Allí todo se desarrolló sin contratiempos y en calma Hay un balance importante donde los sucreños se han volcado en masa A votar, a ejercer su derecho al sufragio a través del voto Contamos con miles de sucreños Venimos también del municipio de Tolú Donde fuimos a cinco instituciones educativas Visitamos las mesas, los puestos No se presenta ninguna novedad Hay acompañamiento de nuestra fuerza pública en cada uno de los puestos Hemos podido evidenciar después de un recorrido en Tolú y en Coveñas Que la jornada democrática se transcurre en total normalidad Presencia de la fuerza pública garantizada en todo el territorio del departamento de Sucre Lo cual lo celebramos El balance de la jornada fue satisfactorio Puesto que los sucreños salieron a votar en masa Y el apoyo de la fuerza pública garantizó la seguridad en el territorio Las viviendas de 170 familias en el barrio 6 de enero de Cincelejo Empezaron a ser diferentes Gracias a las mejoras realizadas por la gobernación de Sucre y el Ministerio de Vivienda Rosa Bustamante, habitante del barrio 6 de enero de Cincelejo Está feliz porque dejó de cocinar con escasa luz y poca ventilación en su cocina Se siente agradecida porque su casa ahora es diferente Gracias a las mejoras que le hicieron Como una de las beneficiarias de la cofinanciación Que adelanta el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Sucre A través del programa Casa Digna, Vida Digna Además de Rosa, son 170 familias cincelejanas Que ya disfrutan de ambientes dignos y cómodos Gracias a la intervención de este programa Estoy agradecida con la gobernación Y en parte con el fondo de vivienda Que gracias a ellos yo pude mejorar mi casita La cocina no era como antes, ya tiene otro aspecto Y estoy muy agradecida Gracias a Casa Digna, Vida Digna Por parte de la gobernación En total son 244 viviendas que se mejorarán Y a la fecha se han asignado 242 subsidios En Alto del Rosario, 108 viviendas En Olaya Herrera, 91 viviendas Y 43 en el 6 de enero Nos faltan por definir dos subsidios Que están en verificación por fob vivienda Es un día muy importante para estos 180 hogares Porque estamos aquí, en el barrio 6 de enero Entregando estos mejoramientos A más de 753 personas Es importante que todos conozcan Que aquí, la gobernación y el Ministerio de Venda Han destinado 3 mil millones de pesos De sus propias arcas A efecto de que esta población Se sienta acompañada en los programas del Ministerio Casa Digna, Vida Digna Además de permitirle mejorar la calidad de vida A cientos de familias incelijanas Es una apuesta generadora de empleo De mano de obra local Estamos en época de dengue Debemos estar alerta ¿Sabías que el mosquito Aedes aegypti Es el transmisor del dengue? El dengue es un virus muy común en nuestra región Por eso debemos cuidarnos Este pequeño insecto ingiere la sangre de una persona infectada Y transmite el virus a otras personas sanas Y lo peor es que también puede contagiarte de zika Chikungunya Y fiebre amarilla Es importante que sigas los siguientes pasos Mantén tapados todos los tanques con agua Elimina la basura acumulada en áreas que están al aire libre Para evitar que aguas lluvias se estanquen Revisa con una linterna los depósitos de agua Para prevenir la presencia de larvas Lava y cepilla cada 7 días tanques de almacenamiento Corta la maleza y el pasto en la vivienda o su alrededor Adicional a esto, usa repelentes en las áreas del cuerpo que estén descubiertas Procura utilizar camisas con mangas largas y pantalón Coloca mallas mosquiteras en ventanas y puertas Emplea toldos para dormir Debes estar atento si sientes fiebre alta, náuseas o vómito Dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones Dolor alrededor de los ojos y salpullido en la piel Recuerda no automedicarte Ingerir abundante líquido La prevención del dengue es responsabilidad de todos Por ti, por mi, por todos En Sucre nos cuidamos todos Conéctate con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde por Telecaribe También nos puedes seguir en nuestras redes sociales Arroba Héctor Olimpo y Arroba Go Sucre Te contaremos por qué Sucre empezó a ser diferente Gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo del Departamento Llegó hasta la Institución Educativa de las Llanadas en Corozal La Sembratón 2022 Durante la jornada se sembraron más de 300 árboles nativos De Campano, Roble y Caracolí En el corregimiento de las Llanadas de Corozal Estudiantes de la Institución Educativa Técnico Agropecuario Guillermo Patrón Se pusieron la camiseta por un ambiente diferente Con su participación en la Sembratón 2022 En la institución se llevó a cabo una jornada Donde se plantaron más de 300 árboles nativos De las especies Campano, Roble y Caracolí La siembra de árboles, además de tener un fin ecológico Es parte de un macroproyecto académico Que de acuerdo con el rector de esta institución educativa Luis Gustavo González Curi Tiene como finalidad que los estudiantes Desarrollen proyectos académicos Sobre el bosque seco tropical Estamos muy agradecidos Al día de hoy ya contamos con Por el momento con 300 especies De estas tres variedades del bosque seco tropical La idea es que nosotros podamos Por eso el nombre de la investigación nuestra Acá en la institución educativa El grupo investigativo de los protectores De las especies nativas del bosque seco tropical Porque si pueden ver en el entorno Ya hay muchas especies invasoras Entonces la idea es que se vaya haciendo gradualmente el cambio Y ya cuando estos árboles nazcan Crezcan, se fortalezcan, crean un bosque Ya podemos ir haciendo el recambio forestal Acá internamente en la institución educativa Esta actividad se realizó gracias al apoyo De la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente En el marco de la Estrategia de Productividad e Innovación Dependencia que lidera la Sembratón En el departamento de Sucre Los estudiantes participaron activamente de esta jornada Ellos fueron los encargados de la limpieza del terreno Y de la siembra Y contaron con el acompañamiento del SENA Nos puede beneficiar de varias maneras Un ejemplo de eso sería De que fácilmente Como sea El aire Es decir, más ventilación Para acá, para esta zona Es decir, donde una zona siempre bastante caliente La temperatura Es decir, tanta contaminación que hay Entonces esto nos puede ayudar a reducir todo eso Los árboles entregados hacen parte de la donación De 22.000 especies gestionadas Por el gobierno de Héctor Olimpo Espinosa Ante el Ministerio de Ambiente La importancia de sembrar árboles Todos lo sabemos Si me entiende Hay que oxigenar este planeta tan contaminado Por tanta polución Tanta emisión de bióxido de carbono Necesitamos sembrar árboles para oxigenar Para purificar el aire Para vivir mejor Así como lo hacen todos los países desarrollados La Administración Sucre Diferente Continuará con las jornadas de reforestación En el departamento Con el propósito de contribuir A la mitigación del cambio climático En una gala inolvidable realizada En el Auditorio Fortunato Chadip De la Gobernación de Sucre Se llevó a cabo la premiación De los mejores trabajos periodísticos Del departamento En la 28ª edición Del Premio de Periodismo Mariscal Sucre En una impecable gala En el Auditorio Fortunato Chadip De la Gobernación Se desarrolló la celebración Del Premio de Periodismo Mariscal Sucre En esta oportunidad En su versión 28 En este evento de trayectoria Para el periodismo regional Se escogieron los mejores trabajos De los periodistas del departamento La apertura de la premiación Estuvo a cargo de Manuel Morón Arrieta Presidente del Conejo Nacional de Periodistas Seccional Sucre Del presidente de la Asamblea Luis Alfonso Álvarez Padilla Y del gobernador de Sucre Héctor Olimpo Estinosa Oliver Durante este encuentro Se exhortó a los comunicadores A que continúen manteniendo vivo el premio Para que cada año crezca En el número de participantes Dándole así fortaleza De los 34 trabajos presentados Por categorías Los jurados calificadores premiaron así Reportería gráfica La tutela La tutela Un recurso que nació hace 336 años Prensa Ernesto Benavides Sierra Con el trabajo El mal que se come al golfo Sucre Este pequeño insecto Este pequeño insecto ingiere la sangre de una persona infectada y transmite el virus a otras personas sanas Y lo peor Es que también puede contagiarte de zika Chikungunya Y fiebre amarilla Es importante que sigas los siguientes pasos Mantén tapados Todos los tanques con agua Elimina la basura acumulada en áreas que están al aire libre Para evitar que aguas lluvias se estanquen Revisa con una linterna los depósitos de agua Para prevenir la presencia de larvas Lava y cepilla cada 7 días tanques de almacenamiento Corta la maleza y el pasto en la vivienda o su alrededor Adicional a esto Usa repelentes en las áreas del cuerpo que estén descubiertas Procura utilizar camisas con mangas largas y pantalón Coloca mallas mosquiteras en ventanas y puertas Emplea toldos para dormir Debes estar atento si sientes fiebre alta, náuseas o vómito Dolor de cabeza, dolor muscular y de articulaciones Dolor alrededor de los ojos y salpullido en la piel Recuerda no automedicarte Ingerir abundante líquido La prevención del dengue es responsabilidad de todos Por ti, por mi, por todos En Sucre nos cuidamos todos Conéctate con nosotros todos los miércoles a las 2 de la tarde por Telecaribe También nos puedes seguir en nuestras redes sociales Arroba Héctor Olimpo y arroba GoP Sucre Te contaremos por qué Sucre empezó a ser diferente La administración Sucre Diferente a través de la gestora social Gloria Oliver Realizó la entrega de 700 ayudas humanitarias a familias afectadas por la ola invernal en la subregión Mojana La administración Sucre Diferente a través de la oficina de gestión social Hizo entrega de 700 ayudas humanitarias a familias afectadas por la fuerte ola invernal en la Mojana Un equipo de trabajo liderado por la gestora social del departamento Gloria Oliver Se trasladó hasta el municipio de Guaranda Allí la esperaban centenares de familias que anhelan una vida diferente Y que se empieza a materializar gracias a las oportunidades de un gobierno Que trabaja con ahínco por mejorar las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de esta región En el corregimiento Nueva Esperanza y sus veredas El Humo, Candelaria, Berlín y San Matías Fueron entregados 200 mercados a madres gestantes y lactantes Y 500 más a población en condiciones de vulnerabilidad afectadas por la fuerte ola invernal Lo anterior gracias a la gestión de la gestora social del departamento Antepresidencia de la República, Fundación Éxito y Tiendas Ara Que con sus duraciones hicieron posible esta actividad En la presenta semana nuevamente se desplazarán hasta esta región a continuar con las entregas El sector empresarial también se ha fortalecido en el gobierno Sucre Diferente Les presentamos a Miguel Rivas Un empresario que desde los gremios Azocal Sub y ACUS Ha participado en diferentes proyectos Mi nombre es Miguel Rivas Soy el gerente del calzado Mister R En la ciudad de Cincelejo Somos fábrica de calzado ya desde hace más o menos 17 años Yo fui empleado primero que todo de una fábrica Crabajé aproximadamente 7 años como vendedor allá Luego pues sentí la necesidad de emprender Empezamos haciendo muy pocos pares Hemos ido progresando hasta el punto que ya no estamos Habíamos comenzado en un barrio En el barrio Pioneros acá en Cincelejo Estuvimos allá durante 14 años Ya luego pues tuvimos la oportunidad de ubicarnos acá en el centro de la ciudad Normalmente estamos entre 50 y 70 empleos directos acá Bueno, con la gobernación hemos hecho eventos importantes Se realizó acá en la ciudad de Cincelejo el año pasado En el mes de septiembre Espocuero Que se hizo en la ciudad de Coveñas La cual fue un éxito Ahí nos pudimos mostrar a nivel nacional e internacional Claro, en este momento Gracias al apoyo de la gobernación y de ProColombia Hemos participado en varios eventos En los cuales hemos captado ya varios clientes internacionales De Estados Unidos, Ecuador, Panamá En este momento estamos trabajando y estamos despachando Estamos exportando para estos países Esta es nuestra razón de ser Esta es nuestra pasión Tienes que ser muy apasionado en lo que haces Para que eso se convierta en tu parte En tu existir En tu esencia Y que uno no sienta que está trabajando Ni que tiene una obligación Más que eso es disfrutar Disfrutamos lo que hacemos acá Emprender No es fácil Emprender es difícil Y más acá en Colombia Pero no es imposible Lo primero es tomar la determinación De emprender Y ser constante En el proceso Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos sigan Nos apoyen con nuestros emprendimientos Tenemos una página que es Valentina y Suez La puedes conseguir en Instagram O en todas nuestras redes sociales Es muy importante el apoyo Porque aquí también generamos empleo No solamente para nosotros Sino para una cantidad de familias inceléjanas El gobierno Sucre Diferente Trabaja de la mano con los jóvenes Para que sean agentes de cambio en el territorio Para lograr este objetivo Se llevó a cabo el Laboratorio de Cocreación De la Política Pública de Juventudes La Gobernación de Sucre Le apuesta a la incidencia de los jóvenes En el territorio A través de su capacidad de liderazgo Consecuentes con ello Se desarrolló el Laboratorio de Cocreación De la Política Pública de Juventudes En este espacio Se hicieron aportes a la construcción De la Política Pública de Juventudes Y en él participaron jóvenes del Departamento Y la Alianza por la Juventud De la que hacen parte entidades y fundaciones Como USAID Promigaz Y Microempresarios de Colombia Que trabajan en articulación con el ICBF El desarrollo del laboratorio Estuvo a cargo de la jefa De la Oficina de Macro Proyectos Estratégicos De la Gobernación Tatiana Niebles Bajo una metodología participativa Y co-creativa En donde jóvenes y funcionarios No solo identificaron Sino que también priorizaron problemáticas Y oportunidades Que existen en el Departamento En materia juvenil En este espacio La Secretaria de Inclusión Social Mujer y Equidad de Género Lucy García Montes Ratificó la disposición Del gobierno departamental Para avanzar en la ejecución De proyectos y estrategias En beneficio de los jóvenes ucrenios El borrador de esta política pública Será presentado a la Asamblea Departamental Para su aprobación A través de ordenanza Con el fin de que se implemente En el Departamento Y llegamos al final de Sucre Diferente Programa Institucional De la Gobernación de Sucre Les recuerdo la invitación muy especial A visitar nuestra página www.sucre.gov.co Y las redes sociales Arroba Gopsucre Y Arroba Héctor Olimpo Nos encontramos en una próxima oportunidad Que hermosa ver la mojana Acá y vestida de olivo Pero una garza morena libre En un manantial Contemplar las encenadas bellas De mi morrosquillo Jugueteando con la brisa fresca Y abrazando el mar Es mirar el San Jorge en su extensión La sabana y los montes de María Y escuchar las bonitas melodías Te vas a ver cantando en el playón Sucre Tú eres lo más lindo Sucre De nuestra nación Sucre Te llevo conmigo Sucre En mi corazón